Ya estamos de regreso en Arte y Medio y ahora pues con una información que me llena de muchísimo orgullo y es que el destacado periodista dominicano que por mucho tiempo trabajó para Noticias S.I.N. Gary Merson ahora logró un contrato con la cadena Univision para el noticiero local de New York. Con él establecemos contacto telefónico, con Beneplácito te recibo. Muchísimas gracias por el contacto Gary y además muchas felicidades. Gary, ¿estás ahí? En un sentido de que el sistema es muy parecido y realmente me satisface bastante informarle eso a mi gente. Gary, la intención, bueno ya diste un paso importante y que entraste a una cadena muy grande y bueno de las más reconocidas en cuanto a habla hispana en Estados Unidos que es la cadena Univision, pero me imagino que tendrás también otras ambiciones. Entraste como reportero, pero ¿hacia dónde vamos? Cuéntame. Pues bueno, ya veía que me desempeñaba ya como anchor, como le llaman aquí, como presentador. Sí. Pues son funciones parecidas. Yo entiendo siempre que lo que verdaderamente desarrolla un periodista es ir al punto, a recopilar la información. O sea, nadie sabe más que el reportero que está in situ, donde ocurre el hecho. Claro. Y producir la noticia, darle el giro que merita, o sea, con todos sus ángulos, es realmente lo que desarrolla a un buen periodista. O sea, de todas maneras, seguir creciendo es mi meta. Yo siempre elijo estar en un lugar, no solo donde yo pueda aportar mis conocimientos, sino también que me ayude a desarrollarme a mí como profesional. O sea, es algo de doble vía. Y por supuesto, yo no soy estático, me gusta crecer y todo lo que se presente ahí, que esté a mi alcance, que esté dentro de mis posibilidades, porque yo siempre he dicho que le temo bastante a nos dar la talla. Por eso me preparo para realizar las funciones. O sea, que todo lo que se me alcance, que yo pueda hacer, pues no dudaré en dar el paso. Claro que sí, a mí también no me cabe la menor duda. Cuéntame un poquito de cuándo inicias, de cuántos días tienes ya allá en Univision Noticias. ¿Perdona? ¿Cuántos días tienes allá? En la cadena. Casi no distingo nada, Wanda. ¿Cuántos días tienes ya laborando? ¿Qué reportaje ya has presentado? ¿Me escuchaste? ¿Aló? Sí, tenemos una dificultad en el contacto telefónico con Gary. Sí, distingo muy poco. Distingo muy poco lo que me dices. Pero como información final, bueno, si no podemos establecer una comunicación clara. Bueno, quería aclarar, como ha salido un medio allá, que no es real que vaya a primer impacto. He escuchado que Bárbara Bermudo sale de la cadena, pero eso no está relacionado con mi ingreso al noticiero local. Esto es para el mercado de Nueva York, o sea, que las cadenas, así como Univision, Telemundo y otras, tienen diferentes mercados y estaciones, tanto en Nueva York como en Chicago, en California, en Miami. Y la producción de primer impacto, pues, es en Miami. Bueno, uno trabaja para la cadena y cualquier reportaje pudiera pasarse también en un mercado como en otro, pero no está relacionada una cosa con la otra. Lo mío es reportero dentro del noticiario local de Nueva York. Perfecto, pues, te reiteramos, Gary, que estamos muy contentos con este paso que has dado y de verdad que sabemos que seguirás escalando hasta donde te mande Dios, ¿verdad? Muchísimas felicidades y me da muchísimo orgullo saber que estás por esos caminos. Eso espero. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo también para ti.